... ...todo el mundo hablaba genial siempre de este festival... ...y era como digamos uno de... ...uno de nuestros objetivos en el sentido de poder estar y tal... ...pero uno de como digamos como de los que más ganas teníamos ¿no? ...de que realmente la película pudiese pasar aquí... ...entonces estamos felices... ...el personaje protagonista padece un... ...un trastorno de la personalidad... ...el trastorno borderline... ...como trastorno límite de la personalidad... ...pero siempre digo que no es una película sobre el trastorno de sí... ...sino un retrato de un personaje que la padece ¿no? ...entonces no ha habido una intención digamos de universalizar... ...y de que la película sea reflejo de la problemática en el sentido global... ...sino más bien digamos vehicular eso a través de un único personaje... ...entonces un retrato de Ana... ...que la interpreta Marian Álvarez estupendamente... ...y que bueno es una chica que tiene un problema digamos de hipersensibilidad... ...en relación a lo que le pasa en el terreno emocional. ...hay una intención o una vocación a priori... ...de que la película sea una metáfora a la situación en España... ...más el proyecto nace en un momento hace cinco años... ...ha costado trabajo financiarla... ...donde la situación era muy diferente... ...pero sí que es verdad... ...que de alguna manera se puede entender... ...hay gente que lo entiende así de hecho... ...que digamos el personaje de Ana... ...que es un personaje desnortado... ...que padece una serie de problemas como muy contemporáneos... ...en cierto modo sí que puede ser un reflejo de la situación actual en España... ...que es bastante complicada... ...el gobierno de alguna manera... ...ha decidido que la cultura no tiene la importancia que debería... ...entonces se están aplicando recortes... ...en todo lo que tiene que ver con ese ámbito... ...al cine le está afectando... ...aparte hay como una vendetta... ...digamos por parte de la institución ¿no?... ...de los políticos en contra del cine y de la cultura... ...había un guión sólido... ...pero podíamos... ...Fernando Franco el director nos dejaba proponer... ...cambiar, probar cosas... ...entonces ahí empezamos a ver la génesis de este personaje... ...digamos que nuestra apuesta era quedarnos con el núcleo de Ana ¿no?... ...con la esencia... ...para hacer una interpretación real, honesta... ...que era lo que queríamos contar... ...y fue sobre todo ese proceso de abierto... ...de Toma y Daca, del director y yo... ...y de todos los actores que venían también... ...fue un proceso muy 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 bonito... ...y muy interesante... ...cuando empezamos a construir... ...la vida anterior... ...la vida de los de alrededor... ...cómo mira a Ana y cómo ella mira al mundo. Sobre todo en España con la crisis... ...se está generando que muchas personas... ...esta olla presión que llevamos dentro explote ¿no?... ...porque nos están llevando muy al límite... ...y estamos mucho en la cuerda floja... ...hay gente que de repente pierde su casa, su trabajo... ...esta inestabilidad... ...que también la tiene el personaje de Ana... ...que camina sin rumbo... ...y está muy perdida al final... ...puede ser que todos caigamos en eso... ...por este momento que nos está oprimiendo tanto ¿no?... ...evidentemente en España es un problema de... ...perder casas, perder trabajos... ...gente que no tiene futuro... ...y eso claro te puede llevar a unos límites... ...que no se sabe... ...yo creo que es un problema grande... ...el público de aquí es especial... ...y ha sido todo muy bonito... ...porque además los encuentros que hemos tenido con el público... ...son muy interesantes las preguntas... ...y sobre todo me quedo con el cariño... ...y el afecto de las personas ¿no?... ...que me abrazan mucho... ...y me dan muchos besos... ...y me parece fantástico... ...y si chau c者 niños una discord preachga... ...no ají... ...y aquí me traje la村... ...ahattacate esta site... ...la será la misma entrada... ...la錘a... ...a nationwide... ...de sacrificed... ...n subjetazar... ...o... ...a la próxima velocidad... ...a esaịchidad vaheld... ...a la encuesta esta conclusión... ...a la respuesta Mitar... ...só... ...a la otra manera de... ...a la la tierra era... ...acto a la la extracción... ...a la persona de Shiny que casi... ...a la extracción de la gente... ...la rápida y las niñas y estas... muse...